La sangre siempre resalta y los genes jamás se oculta Desde que estaba en el vientre lo compré y no hice preguntas Resultó ser un potrillo de los pocos que no abundan De California lo llevan a un rancho cerca en Culiacán Y después a la alta escuela para enseñarse a bailar Era un español falloso que le gustaban los lágrimas La clave de ese caballo es que portó un buen jinete Criado allá en Valdiraguano y nieto del molinete Su padre era el Sanducán, un semental imponente La vida siempre es curiosa y aquí nos pone de ejemplo Los grandes siempre con los grandes se forjan y jalan parejo Y el gato tuvo a su dueño Hombre de mucho respeto Yo presenté en competencias y el gato empezó a ganar Sus medallas y trofeos de forma espectacular Si va teñido muy contento les presumía su animal El gato era consentido de los limones ventanos Ahora falta su presencia si la banda está tocando Canción de besos y cerezas siempre será recordado El gato se aguanta en el cielo porque el tiempo no perdona Con tristeza es recordado por lo grande de su historia Y los que lo conocieron Cuentan su gran trayectoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!